Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Muchas, muchas gracias por estar de nuevo visitándome. Si no se han suscrito al canal, no se les olvide hacerlo, es muy fácil de hacer. Prendan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que les esté subiendo recetas. Hoy vamos a preparar un pollo delicioso, muy fácil de preparar cuando ya no sabemos cómo comernos nuestro pollo. Lleva solamente tres ingredientes y lo vamos a acompañar con unos vegetales. Van a ver que nos va a quedar riquísimo y muy fácil de preparar. Acompáñenme. Miren, aquí tengo ya el pollo lavado. Yo voy a estar utilizando estos muslitos de pollo. Lo pueden hacer con pierna de pollo o un pollo entero, como ustedes gusten. Tengo también dos cucharaditas de sal. Aquí en un bowl las voy a estar poniendo los ingredientes para sazonarlo. También le voy a estar poniendo, este sazonador lleva limón y lleva pimientas lemon pepper. Le voy a estar poniendo lo de dos cucharaditas de este sazonador. Es más fácil para ahora que se lo pongan. Además le vamos a dar un masajito al pollo y nos va a quedar muy bien. Y aquí también tengo lo de dos cucharaditas de aceite de olivo. Y aquí tengo el soy sauce. Le vamos a poner de este. Le vamos a estar poniendo tres cucharaditas. Les quise dejar los botecitos aquí para que pudieran ver de la que yo estoy utilizando. A mí me gusta mucho este soy sauce en comidas. Y también lo que es este sazonador, miren. Para el pollo es muy, muy bueno. Lleva un toquecito así, acidito, porque lleva limón. Al último le vamos a estar poniendo un poquito de perejil seco, pero hasta el final, miren. Lo vamos a revolver así con la cuchara para que se integre bien lo que es la pimienta, los sazonadores con el aceite y la sal. Este pollo lo pueden acompañar con un arroz blanco, un arroz rojo. Yo voy a estar preparando un arroz blanco y queda muy rico. Y es muy fácil, como el muslo es pura carnita, no lleva huesos, se cocina muy rápido. Lo voy a estar poniendo en el horno. Aquí les voy a dejar el link a una sopa de arroz roja, que por cierto a mí es una de mis comidas favoritas. El link para que yo están pasando. Creo que ya se está integrando bien. Ahora sí, lo vamos. Si tienen unos guantes, pueden usar unos guantes o con sus manos. Yo no tenía guantes ahorita, así que lo voy a estar haciendo con mis manos, miren. Se lo voy a poner así con la cuchara. Miren, le vamos a seguir poniendo aquí su marinado. A veces a mí un poquito me gustan las cosas, no sé si un poquito saladitas, pero siempre les digo, la sal es a su gusto. Recuerden que el soy sauce ya tiene un poquito de sal. El sazonador también ya tiene un poquito de sal, así que ustedes pueden ponerle nada más que una cucharadita. Depende su gusto. La sal siempre está a su gusto. Miren, ahora sí, lo vamos a masajear un poquito el pollo a darle vueltas para que agarre bien los ingredientes con los que lo estamos marinando. También lo pueden acompañar con una salsita de jitomate. Y sí, porque a veces me dicen las personas, es que no le pusiste sal o es que tiene mucha sal. Por eso siempre les digo, en lo que es el picante y lo que es la sal, ya eso va a su gusto. Miren, estas son las tapitas que le voy a estar poniendo yo. Estas ya están bien lavadas y desinfectadas. Hoy mi horno ya se oye que ya está listo para ponerlas. Miren, yo se las voy a estar poniendo así entre lo que es el pollo y se cocinan igual como están chiquitas. Llevan el mismo tiempo de cocer. Miren, lo poquito que le queda. Yo le puse un poquitito de agua para bañar un poquito las papas, así, para que se nos acaben de sazonar. Miren. Ahora sí, ya lo tenemos listo. Le vamos a poner el perejil. Miren, ahora sí lo vamos a tapar. Lo vamos a llevar al horno. Miren, ahora sí ya lo vamos a meter al horno. Y lo vamos a dejar y ahora vamos a seguir con los vegetales. Miren, vamos a poner un poquito de aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla. Ahora sí vamos a poner la mantequilla. Miren, ya se nos revirtió la mantequilla. Ahora lo que le voy a estar poniendo los cejotes. Yo le voy a estar poniendo un poquito, nada más una pizquita, miren, de esta sal de ajo, yo es la que acostumbro. Le voy a poner un poquito. Voy a revolver un poquito. Porque recuerden que estos son un poquito más duros que los hongos. Los hongos son más suavecitos. Le voy a agarrar estos por unos dos minutos, así a fuego bajito. Y le dieron un poco los minutos. Le voy a dar una volteadita. Miren, ya lo dejé por dos minutos, también los hongos. Les voy a apagar porque a mí no me gusta que queden así muy duros. Muy precocidos porque quedan así que se empiezan a aguadar. Ahora sí le vamos a apagar. Y así es como nos queda. Miren, le estoy poniendo aceite. Un poquito. Lo que voy a estar haciendo es una taza de arroz. Ahora sí le vamos a poner. El arroz ya está lavado y seco. Este arroz es muy fácil. También es muy buena idea para acompañar un pescado. Y le vamos a dejar que se doy un poquitito nada más. Vamos a estar doyendo solamente un poquito. Miren, el color que yo le dejo porque cuando vamos a hacer el arroz rojo tiene que quedar un poquito más dorado para cuando es blanco. Miren, en cuanto cambie un poquito el color es cuando le vamos a poner la cebolla. Voy a estar dejando la cebolla también un poquito, miren. Eso es dorado y muy poquito. El ponerle la cebolla así por unos segundos le da un sabor bien, bien bueno este arroz. Y ahora sí le voy a agregar, yo lo voy a estar, le voy a estar poniendo céleri, este, y también lo voy a dejar por unos segundos. Miren, ahora sí le doy una taza de elote, lo que le estoy poniendo, que es elote congelado. Y lo ponen a hacer de lato. Ahora sí le vamos a estar poniendo el agua. Miren. Recuerden que es una taza de arroz por dos de agua. Si lo quieren así que le quede un poquito más, no muy, muy seco, le pueden agregar media tacita más de agua. Pero recuerden que cocinarlo a fuego bajito. Ahora sí le voy a estar poniendo una cucharadita de consomé de pollo. Lo vamos a revolver. Después de que le apaguen, antes de servirlo, yo les sugiero que lo dejen de 10 a 15 minutos reposar para que se acabe de cocinar. Y les quede así como más esponjocito. Miren, ya le vamos a apagar el arroz. Y lo vamos a dejar así, miren cómo nos quedó. No se desbarata nada. Y miren, aquí tenemos nuestros vegetales ya listos. Ahora sí vamos a revisar el pollo. Miren, ya lo vamos a destapar. Sí, ya está en su punto. Miren, vamos a mirar con un tenedor. Si ya se mete bien el tenedor aquí en lo que es la papa. Sí, miren, ya está. Y ahora vamos a ver lo que es el pollo. Sí, ya se le mete bien el tenedor. Miren, ya nos quedó. Lo voy a dejar así. No me gusta dejarlo muy seco. Me gusta que quede un poquito así con juguito. Miren. Miren, qué bueno nos quedó. Nada de reseco. ¿Sí ven? Y las papas quedaron bien, bien cocinadas. Vamos a acompañar también con una salsita de jitomate. Con unos jitomates asados. Una salsa tatemada. Miren, ya nos vamos a servir nuestro plato. Miren qué rico nos quedó. Con estas papitas, así como les comentaba, con una salsita de jitomate. Es un plato que queda muy, muy completo. Ahora sí le vamos a poner su arroz y sus vegetales. Miren, vamos a servir el arroz. Así ven, si lo deja uno reposar un poquito, queda bien, bien enterito. Lo vamos a poner aquí. Ahora sí vamos a ponerle sus vegetales. ¿Recuerdan? Por eso les digo, no los dejen, que se cocinen mucho con unos dos minutos para que no les queden así muy aguados. Miren qué bonito quedaron. Bien enteros. Como también los hongos son muy blanditos. Miren, aquí tenemos ya nuestro plato. Miren, aquí ya tengo mi plato. Acompáñenme a probarlo. Huele bien rico con el perejil que le pusimos. Miren, el pollo quedó bien, bien blandito. Definitivamente. Quedó riquísimo. Vamos a probar el arroz. Un plato muy, muy completo. Y con los vegetales. Como vieron, es muy fácil de preparar. Tiene muy pocos ingredientes. Y con las papas le queda un sabor bien, bien exquisito. Si les gustó la receta, cómo la preparamos, compártanla por favor para seguir creciendo. Y también si les gustó, no se les olvide, déjenme su like para seguir creciendo. Aparte me motivan. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Es muy fácil de hacer. Prendan la campanita, no se les olvide. Eso les voy a estar avisando a la plataforma de YouTube que estoy subiendo las recetas. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado a preparar este delicioso pollo. Y los miro para la próxima.